Chile frente a Bolivia con Juvenal Olmos dentro de la casa. El partido se va a iniciar, el juez es el señor Nelson Rodríguez de Venezuela. El trío central boliviano da comienzo a este partido. Melgar, Villegas, Sánchez que no pudo, Pizarro, Pararreyes, González, Puebla, Cogarrubia, en el quite Borja, Pizarro, Puebla otra vez, González se equivoca, está en posición de adelanto, el atacante del cuadro boliviano y hay lanzamiento libre que favorece a Chile. Carlos Maciel, banderín rojo, señaló esa posición de adelanto. En el pantallo se repite la alineación, ¿usted la tiene ahí, Ignacio? La de Chile. La de Bolivia. La de Bolivia, Barrero es el arquero, Carlos Borja, el número 3, 6, Ricardo Fontana, 8, Licio Martínez, 13, Romer, Rimba, 2, Carlos Paria, 9, Milton Melgar, 19, Eduardo Villegas, 17, Erwin Sánchez, 10, Rolly Paniagua, y el 11, Álvaro Peña. Yo se lo hacía porque salía en pantalla, estaba totalmente arrevesada en cuanto a las posiciones, pero está correcta en cuanto a los nombres que usted dio. Chile está con Rojas, Reyes, Cérez González Puebla, según la pantalla, y Cizarro, Olmos Hurtado, Covarrubia Ramírez, que debe ser aproximadamente como debe jugar, que efectivamente Ramírez va en punta, y Hurtado, como es habitual, se tiene un poco atrás para engancharse con Olmos. Hurtado, en la marca está Arias, Isis, buscando a Olmos, atención que está Olmos, ¡Gol de Chile! ¡Primer gol de Chile, Juvenal Olmos! 10 minutos de la etapa inicial, se abre el marcador en el Estadio Cerro Dorada de Goyania. Hay lanzamiento libre que favorecha a Chile, está ganando el equipo rojo por 1 a 0. ¡Primer gol de Chile! 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 Perdón, Sergio, no le entendí Si me repite, por favor Se había un hombre caído de Bolivia Quería saber de qué se trataba Si es que tenía buena visión usted para informar No, sí, por supuesto tenemos buena visión 17, Sánchez, el que ya se recupera Pero sigue resentido, ¿ah? Está en la vertical Ahí estaba el que recién estaba lesionado Sánchez Paniagua Puebla, con falta, indica el señor Rodríguez Y hay lanzamiento libre que favorece a Bolivia Melgar Intentó jugarla ahí De primera, buscando a Borja Melgar Con la marca de Pizarro, lateral para Bolivia Paniagua Aparece girando Álvaro Peña Primera intervención de Roberto Rojas El pelotazo buscando a Paniagua Ahí está Puebla Pante el jugador de Cobreloa Se equivoca en la entrega Melgar Opción para Bolivia Melgar Con la marca de González Le dio muy suave Qué mal le dio La gente ríe Rojas Ya estamos en 46 y 30 Ahora termina el primer tiempo El señor Nelson Rodríguez de Venezuela Indica la finalización de los primeros 45 minutos Se va a iniciar el segundo tiempo del partido Ha ocurrido esto en este instante Ramírez Rebote Y hay tiro de China Que beneficia a Chile Ahí está Elicio Martínez El número 8 Fontana El número 30 Aparece Melgar Daquio que está con tarjeta amarilla Y Covarrubias Para el lanzamiento de China Con Ramírez Cabechando Espectacular de Astengo Y hay gol De Chile En 8 minutos Fernando Astengo La tercera cifra para Chile En el quito Olmos Hurtado Yubo Cabe la entrega La lucha Olmos Busca Covarrubias Oportuno Borja Y hay saque de costado Que favorece al equipo nacional Que gana por 3 goles a 0 Otra vez Villegas Álvaro Peña En la marca Reyes Buen manejo de balón Puebla en el quito Astengo Se adelanta otra vez El equipo de Chile Bueno lo de Ramírez Atención Ramírez Falta penal Vamos a ver si indica el penal ¿Penal? No Sí Lo indicó Sí, penal Qué jugada Qué jugada Qué velocidad Qué pique Estaba Elíapes Destacando Muchacho joven Que encara Que va adentro Es lo que ha hecho Ramírez Por ahí hay una bandera Unión española Omenaje entonces El jugador de unión Para su institución Y para la selección nacional Importante lo habíamos dicho Encarar y sobre todo Esa defensa central O dos defensas centrales Que se veían lentos Sabrá dónde irá este penal Ramírez Pizarro que le pega Siempre fuerte Y le sale para cualquier lado Va Pizarro Atención Gol Chilero 24 minutos De la etapa final Chile 4 Bolivia 0 Toda la jugada Toda la gracia No está en el penal Claro Por el medio Optó a su derecha El portero Y como es habitual Se equivocan Y por el medio Con el lado interno De pie No con mucha fuerza Pizarro Marcó La cuarta conquista Lo que es bueno para Chile Porque lo deja En la diferencia de gol En 0 Ahí va Pizarro Casi medio a medio Pasa la pelota Un poco cargada A la derecha Al que matea A la izquierda El portero Pero Barrero fue Justo al otro sector Violenta falta De Fontana En perjuicio De Puebla El juez señaló la falta Pero no hubo tarjeta Es una buena posición 20 metros Que bien entraba Puebla Esta Vera Esta Vera Esta Ramírez Y Reyes Para el lanzamiento libre Sale todo Ramírez Que diga Aferro Ramírez Escapó Se escapó El arco De Bolivia Otra vez El pillo Vera Olmos no puede Frente a Arias Melgar Para Taqueo Peña Hornet Ramírez Frente a Martínez Isis Vera Isis Para Puebla Covarrubia Otra vez Puebla Vera Para el Paso Reyes Y hay gol De Chile Muy bueno el tiro Porque va en Chacero y Poste De nuevo sorprendido el portero Siempre con derecha El tiro tiende a ser cruzado Pero no fue así Lentamente va Barrero Ahí lo habilitan muy bien El pillo Vera Jaime Vera A Milita Reyes Y Reyes Con derecha Baja Fuerte Al primer palo Bandera De Chile Al viento Consigue la quinta cifra Para Chile El toque suave Poniéndosela suavecito El número 13 Vera A Reyes Y el golazo Del paro Un descargo Para Barrero Cuando tiró Reyes El balón rebotó En el 3 En Borja Y descolocó Totalmente Al metro Y ahora La volada De Barrero Para evitar el texto Y hay lanzamiento De esquina Pero bien Cova Rubia En 42 minutos Fue el gol Del Pato Reyes Esta Vera Para el lanzamiento De esquina Ramírez Para Vera Otra vez Ahí está Cova Rubia Y el arquero Barrero Para controlar Chile 5 Bolivia 0 Martínez Termina el partido En este instante El juez de la contienda Señor Nelson Rodríguez De Venezuela Indica que el partido Ha terminado Chile 5 Bolivia 0 Por mi parte Por mi parte amigo Será hasta un ratito más Ni aquel triunfo Categórico Ni el posterior Triunfo sobre Ecuador Alcanzaron Chile había perdido Con Argentina Y Uruguay Y eso claro Significó que Nuestro país Sacara pasajes De regreso A casa Lejos de la contienda 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 Gracias.